Los ministros de trabajo de Córdoba y Santa Fe y el secretario del área de la provincia de Entre Ríos estuvieron recientemente en la ciudad recibidos por la intendenta en casa del Bicentenario para la firma de un convenio de reciprocidad de la región centro en la conferencia de prensa el titular de la cartera laboral de Córdoba y el de Santa Fe se refirieron al control de las condiciones laborales y a la adhesión a la ley de ART respectivamente Usted sabe que ha sido siempre muy difícil controlar que se cumplan las normas con los lugares de trabajo de hecho por eso hay un montón de accidentes más allá de otras cuestiones incluidas los derechos de los trabajadores Realmente como usted dice adaptarnos a esta nueva moda a este nuevo modo de trabajo donde cada vez se impone más lo digital ¿Cómo se va a hacer si ya era difícil con la inspección en los lugares físicos? Bueno, hay instrumentos, hay herramientas el uso de drones, el uso de aplicativos, el uso de aplicaciones digitales nosotros hemos iniciado esa tarea en nuestra jurisdicción de hace algunos años se pueden hacer algunas cosas por supuesto que el Estado necesita en esto como necesito siempre la intervención de los actores sociales es importante que los sindicatos también entiendan que estos procesos los involucran a ellos y que los empresarios o los sectores empresariales que son responsables de la producción también comprendan que ellos deben facilitar estos procesos de vinculación nosotros en Córdoba estamos desarrollando audiencias virtuales la pandemia nos obligó a los tres a atender a través del uso del Zoom a través del uso de actas digitales expediente electrónico, firma digital nosotros estamos trabajando con la inspección laboral digital y estamos desarrollando aplicativos para usar en los teléfonos smartphones, inspecciones de CIMAT que por supuesto va a implicar un aprendizaje porque esto lo van a manejar personas que han sido formateadas profesionalmente, técnicamente en un modelo de producción que tiende a modificarse no digo que vaya a desaparecer el modelo que conocimos del Fordismo del modelo industrial del siglo XX y del siglo XIX todavía persiste pero hay que entrar a pensar que hoy hay nuevas modalidades de trabajo los trabajadores de las plataformas los trabajadores digitales los teletrabajadores los trabajadores on demand formas absolutamente impensadas en nuestro tiempo que también vamos a tener que llevarle el brazo de control fiscalizador del Estado pero Ministro, discúlpeme usted habla del Fordismo que sabemos va a seguir existiendo el cronómetro y todas las cuestiones el terrorismo pero usted sabe que hasta hay formas pre-Fordistas y no son pocas las de trabajo y ahí también hay que controlar talleres clandestinos se trabaja en condiciones muy similares en algunos lugares en nuestra provincia mismo con la modalidad de la forestal por ejemplo bueno esas son las herramientas clásicas que tiene el Ministerio y cada cartera las aborda de acuerdo a la capacidad operativa la capacidad técnica la colaboración que pueda tener de los actores sociales eso no va a desaparecer mientras haya trabajadores prestando una tarea física una tarea presencial que requiera de los instrumentos que tiene el Estado el encuentro también sirve para intercambiar esas experiencias donde quizás estamos ya más acostumbrados y por supuesto ver estas otras que implican el desarrollo de estas nuevas miradas que recién relataba que también son importantes yo creo que no hay que ni hay que desmerecer el pasado porque está presente todavía entre nosotros pero también hay que pensar en el futuro porque en ese futuro hay mucha gente que hoy no tiene trabajo y que seguramente cuando se incorpore se va a incorporar a esas nuevas formas de trabajo por lo tanto me parece que no tiene mucho sentido diferenciar el mundo del trabajo en el antes y en el después solamente a manera descriptiva yo creo que debemos trabajar con una idea de integración y en globalizadora de cuál es la realidad Ministro Pusineri hablemos un poco también de lo que implica la ley de RT la adhesión de Santa Fe por ejemplo ha habido informes periodísticos usted me dirá acerca de que se incrementó en este semestre el número de accidentes laborales en primer lugar la adhesión a la ley de RT habla de un procedimiento no tiene que ver con la cantidad o no de accidentes laborales que pasa por otra cuestión habla de un procedimiento frente a la ocurrencia de un siniestro así que la adhesión no tiene ninguna relación con esto pero Pusineri para ser claro yo a lo mejor con la pregunta digo hoy quería a lo mejor que usted me exprese digamos con la el bueno porque fue digamos el punto polémico lo de las comisiones donde antes el trabajador directamente quería entablar una demanda a su criterio con él y su abogado justamente eso pretexto de la industria del juicio que se dice siempre se habla de los sectores que son críticos de la ley de RT es que dicen que se le traba mucho mal trabajo a ejercer ese derecho bueno a ver para para no mezclar tantos temas uno solo sí pero lo de los accidentes con las comisiones médicas en primer lugar usted está hablando en este momento con una persona que al sistema lo conoce porque como abogado laboralista hemos hecho y hemos intervenido en cientos de casos de accidentes de trabajadores eso en primer lugar en segundo lugar el trabajador con la adhesión a la ley no pierde absolutamente ningún derecho lo único que prevé la ley es un tránsito por una comisión médica que en definitiva va a dictaminar una incapacidad o va a dictaminar si no existe una incapacidad y la vía judicial la tiene expedita el trabajador no la pierde por transitar por la comisión médica y además soluciona otro tema y en esto me valgo de la experiencia hay muchos casos que en sede judicial se demoran un montón de tiempo y que en la comisión médica pueden tener una resolución en un plazo de días de 60 o de 90 días entonces no hay ninguna pérdida de derecho para el trabajador por la circunstancia de tener que atravesar por una comisión médica todos los derechos están garantizados como fundamentalmente el del acceso a la justicia y no podría ser de otra manera y referido a los datos respecto de la accidentalidad laboral que era otra de las preguntas y que reitero no tiene relación con un procedimiento frente a un siniestro ya ocurrido esos datos lo que nos están mostrando es que no tenemos números diferentes en accidentalidad este año que los años anteriores y otra cuestión hay una tarea intensa de fiscalización sobre todo donde se produce mayormente este tipo de accidente que es en la construcción tenemos en funcionamiento comisiones tripartitas en lo que es la regional Santa Fe tenemos también una instancia en lo que es la región Rosario de comisiones tripartitas en la que intervienen la Cámara de la Construcción la UOCRA que también tiene una colaboración muy importante en la fiscalización del trabajo en las obras y tenemos además un procedimiento de sanciones que se aplican frente al cumplimiento de las normas de las normas laborales ahora este tema de los accidentes es una responsabilidad del Estado en cuanto a la fiscalización y nosotros la asumimos y la llevamos adelante pero también es una responsabilidad de los empresarios que llevan a cabo a cabo obras y que tienen que llevarla a cabo con condiciones de higiene y seguridad y de registración y de trabajo decente para cada uno de los operarios que ingresan a esa el titular del gremio mercantil Luis Piccinini en entrevista con informadísimos se refirió a las expresiones de los ministros manifestando un gran desacuerdo e incluso llegó a decir que los ministros mienten y lo quiero felicitar porque cuando estuvieron los los ministros de trabajo de las provincias centro lo tengo que felicitar por preguntas puntuales que realizó usted que creo que la hubiera hecho cualquier dirigente sindical el cual a lo mejor no pudo estar ahí y y es lo que le hacía falta a los trabajadores como cuando usted puntualizó que pasaba con los que físicamente estaban realizando las tareas y que no estaban registrados como la falsa jornada también ¿no es cierto? bueno pero ahí siempre estas cosas se diluyen en evasiva bueno hay un problema hablaba el ministro cordobés me acuerdo que le hice específicamente porque hablaban hablaban de que claro porque hay algo que bueno era una conferencia de prensa muy apurada ¿no? pero este tema habría que debatirlo porque ya ahora venía siendo difícil es histórico ser difícil controlar el trabajo irregular o si no cuestiones que no se tienen en cuenta en materia de seguridad etcétera ¿no? condiciones laborales y decía que ahora era más difícil a partir digo estoy recordando a partir de que ahora hay modalidades más a distancia trabajo domiciliario y la pregunta era entonces si antes era difícil ¿cómo se va a hacer ahora? pero por favor estamos pensando en la inteligencia artificial la nueva tecnología el trabajo a distancia y demás donde requiere otro tipo de capacitación y el gremio de comercio fue el primero que lo trajo a Parque Norte lo que es la inteligencia artificial para hacer un desarrollo total del mismo y pero pensemos primero con los que tenemos acá todo el día al lado los que tocamos los que palpamos permanentemente que están sin registrarse o con falsas jornadas y que eso conlleva una destrucción total del tejido de la seguridad social tenemos que parar la pelota en esto y atender un poco más a lo dejar de hacer tanta política y y y dedicarse un poco más a las necesidades básicas que tienen los trabajadores eso es lo que necesitan los trabajadores los trabajadores no necesitan más dádivas ni necesitan más ayudas que muchos de ellos son humillantes lo que necesitan y no lo hablo por un gobierno por este gobierno lo hablo por el otro por el otro y por el otro yo no hago política yo defiendo la clase trabajadora entonces lo que quiere la dignidad quiere el la mujer el hombre de trabajo lo que quiere es dignidad que se respeten sus derechos que no se cercenen más sus derechos el otro día levantaban cuando le mencioné que usted estuvo en esa reunión de los tres ministros de las provincias centro se levantaba como bandera acá en la ley de ART la cual nosotros estuvimos absolutamente en contra del movimiento obrero de cañada de gómez y sin embargo levantaron la mano todo porque no es cierto no es cierto como lo explicaba el ministro que esto no cambiaba en nada porque era abogado laboralista y que se cambia un montón en esto ese fue Pucineri ese fue Pucineri el ministro de Santa Fe sí sí hasta hoy gracias a Dios hasta este momento tengo memoria y siguen cercenando y nosotros no es novena esto que se lo dimos en mano al anterior ministro de trabajo al doctor Zuckerman en la cual le hicimos saber que no estábamos para nada de acuerdo con lo que se iba a aprobar pero yo no cabe ninguna duda que tenían pensado llevarlo adelante y ejecutarlo y bueno y lo llevaron adelante y lo ejecutaron como fue con la ley de seguridad y higiene todo eso de cualquier manera no quiero que esto roce absolutamente nada de nada en lo político lo único que digo sí que se dejen de cercenar los derechos de los trabajadores bueno Luis permítame permítame Luis permítame porque a veces como usted dice se aborda el tema de una manera sabe que me gustaría que dos minutos porque esto es importante y aparte de la política es imposible que no se roce nunca siempre termina rozando la política pero acá estamos hablando de regímenes laborales de lo que tiene que ver con la salud del trabajador la seguridad ART diga usted ya lo ha mencionado me gustaría que repase ya que hace poco hablaron los ministros de la región centro los ministros de trabajo diga conceptualmente por qué se oponen ustedes a la ley de ART a la adhesión es sencillo esto esto beneficia a los empresarios y a la ART es así de fácil ¿por qué? porque hay un análisis exhaustivo de todos los artículos de cual mencionan y de como queda conformado y termina porque mentira eso que dicen que puede hacer juicio lo mismo y todo no tenemos que pasar por otro juntas médicas y bueno hay menos tiempo para los juicios y bueno y todo así siempre está metido en la escritura en la letra chica está siempre metido en la trampa pero de cualquier manera es largo y tendido en cualquier momento le hago llegar el documento que hemos elaborado y bueno pero lo que sucede es que no pasa por eso pasa que pongamos a los trabajadores como corresponde se destruye el tejido de la seguridad social obras sociales jubilaciones se destruye todo y por favor respetemos la dignidad de que todos los días está codo a codo con el que le da trabajo por favor y que se termine esto de hacer politiquería con los trabajadores o con la necesidad de los trabajadores y esto es para todos los gobiernos que nos vienen conduciendo hace décadas no hay más para decir porque es lamentable irritante y honestamente me pone muy mal pensar como están pisoteando la dignidad de todas las mujeres y todos los hombres de trabajo le agradezco so y y CC por Antarctica Films Argentina